Desde hace unos años, el coleccionismo en México ha ido en aumento y en Zacatecas no es la excepción, gracias a aquellos amantes de los recuerdos o antropólogos modernos como se les conoce en esta época moderna, que comenzó hace más de 60 años. Juan Carlos Acevedo, un coleccionista con más de 20 años de experiencia, guarda celosamente una colección de más de 400 personajes, entre figuras de acción y escenarios temáticos que pueden llegar a valer hasta más de 20 mil pesos cada figura. Tengo desde los, desde mis 8 o 6 años de edad comencé yo a coleccionar. Para ser coleccionista no se llama de cantidad ni de cuántas, muchas tengas o pocas. Aquí puede ser de colector, coleccionista de corcholatas, de latas, puede ser de mariposas, puede ser de libros, de música. O sea, saber bien qué hay detrás de esas figuras. Es una figura que hay gente detrás de ellas, tiene historia, tiene dónde se inició, quién las construyó. Entonces ahí viene lo bonito, saber, estudiar lo que es una figura. Es decir, esta figura que viene de una película de los 70s, cuál es su historia, quién la hizo, quién fue el director, por qué sucedió esa historia, dónde se originó, el porqué de este personaje. De ahí viene lo interesante de ser un coleccionista. Son coleccionistas de juguetes antiguos, hombres y mujeres que atesoran figuras de plástico, algunas nuevas y otras no tanto, personajes que viven entre la ficción y la realidad, como los juguetes que hoy se pueden observar. Uno, como coleccionista, hace varias líneas, ¿no? Lo que es lo que nos tocó en los 80s, más ahora sí que puedes tú elegir, ¿sabes qué? Voy por Thundercats, me voy por la línea de también Transformers, me gustan, me voy por la línea de He-Man, Mask, E.I.O. Entonces tú puedes elegir tu línea. De las figuras que más me ha dado satisfacción, ahora sí como coleccionista, es encontrar, por decir, un He-Man. Tengo aquí que es este, este es México, por ahora sí que la fábrica Matela Orimat, en 1981, pues fue siempre el que quise tener, tuve otros He-Manes, pero este siempre lo quise tener y encontrarlo con todas sus piezas. La verdad que todo mexicano sí está muy evaluado en cuestión de Europa y más que nada en Europa y Estados Unidos es lo que tiene más válidas. Juan Carlos ha completado varias colecciones, una de las más preciadas de la mítica tranquicia Star Wars, con más de 5 mil figuras y cuyo valor puede superar los más de 200 mil pesos. Esto se puede disparar y la verdad que todo está entre todos. Que les guste esto, que la verdad que se los recomiendo. La verdad que es algo muy sano, es un vicio muy sano. La verdad, como cualquier otro vicio, pero este es muy sano. Aparte que es como un banco, esta pieza está aquí y no se devalúa. Al contrario, tiene plusvalía. Entonces yo les recomiendo a todos que se animen y empiecen su colección. Y al rato van a ver que cuando más se acuerden, ya tienen una cantidad agradable. Y así empieza, así empieza el coleccionismo. Yo la verdad que se los recomiendo. No son solo coleccionistas, también son historiadores de una de varias generaciones que han vivido del recuerdo de las figuras. No solo son juguetes, son también una forma de vida. Para Sistema Informativo CISAR, Miguel Correa.